En la Universidad Técnica de Manaví se han realizado varias mingas para descentar sus instalaciones previo al inicio de clases del nuevo semestre y además para brindar una mejor imagen a los evaluadores que estarán visitando el Alma Mater como parte del proceso de acreditación. Esta iniciativa tuvo una muy buena acogida por parte del personal y auxiliares de servicio de las diferentes facultades, quienes no dudaron en acudir al llamado, aún siendo en un día de descanso. El valor de esta minga, más que el efecto inmediato o directo que pueda tener, que nos damos cuenta que el empleado universitario, el docente universitario, el estudiante universitario está cambiando de conducta y de comportamiento ante esta que es la institución donde se está formando o donde tiene una oportunidad de trabajo. Sí, es indudable que la toma de responsabilidades que estamos consiguiendo con nuestro personal administrativo, el personal docente, está a la vista. Ya son gente que ya están proponiendo por sí solos. Nosotros miramos a nuestros auxiliares y están diciendo por qué no vamos un poquito más allá al bosque, por qué no hacemos lo otro. Es decir que ya son proactivos, no son el tipo de personal que anteriormente pasaban sentados las ocho horas del día y como nadie le ordenaba hacer algo, no lo hacían. Y esperemos que para el día lunes 6 que empezamos nuestras actividades académicas en la universidad, la podemos desarrollar en un mejor ambiente. Un ambiente donde todos veamos que la universidad está cambiando, la universidad está transformando y estamos listos y preparados igualmente para el próximo avance que se va a hacer en lo que tiene que ver con la evaluación de nuestra universidad. Pero el cuidado del aseo y ornato de la UTM no se limita a estas mingas. Está ya en marcha un proyecto de recolección de desechos denominado Puntos Ecológicos, el mismo que busca dar la posibilidad a alumnos y empleados de poder depositar la basura de una manera ordenada, de tal forma que tanto los desechos orgánicos e inorgánicos sean manejados de un modo adecuado. Hemos comenzado con 25 que han sido ya instalados en sitios estratégicos. La idea es instalar más de 70 puntos ecológicos, con lo cual pondríamos al servicio de la comunidad universitaria puntos de recolección de desechos clasificados, cómodos, funcionales, pistosos y en lugares estratégicos que van a permitir que la basura o los desechos sean depositados de manera clasificada y así mismo sean recolectados en recipientes diferenciados. Estas mingas de limpieza y el proyecto de Puntos Ecológicos buscan darle a la UTM una mejor imagen y a la vez crear conciencia en los miembros de la familia universitaria sobre la importancia del cuidado de la ecología y el ornato de nuestra alma mater.